¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo de todo corazón espero que se encuentren de maravilla El día de hoy tengo el gusto de traerles una nueva emisión de los poderosos anime pago rankings semanales Esta vez el capítulo 169 correspondiente al periodo semanal transcurrido entre el sábado 1 de agosto Al viernes 7 del mismo mes del 2020 Segundo mes de la temporada de verano y con ello tenemos ya bien preestablecidos cuáles son los mejores animes de la temporada Más sin embargo hay animes que pueden meter grandes capítulos y episodios Sobre todo en estas últimas semanas que pueden estar rompiendo el paradigma Así que no den todo por sentado Pasemos al ranqueo porque créanme que el episodio de hoy es muy interesante Pensando justo en esa perspectiva Posición número 15 No Guns Live con su episodio número 17 Baja desde la opción número 14 de la semana pasada Muy cerca de que se vaya de la temporada Y otra vez tengamos un hiatus con ella Espero que no, pero ok Tenía perspectiva de ella Lástima, mucha lástima Puesto número 14 Ganó yo o Karishmas Episodio número 5 Baja desde la opción número 13 de la semana pasada Después de que pasáramos el gran capítulo de la playa Ok, tenemos la presentación de los personajes que yo realmente estaba esperando Y la chitearon En fin, esperaba un poquito más No sé, igual no conozco la historia Pero realmente sí tenía un poco más de fe Vamos a ver qué sucede más adelante Puesto número 13 de Good of High School Episodio número 5 Pierde estrepitosamente 6 posiciones Y baja desde la posición número 7 Episodio bastante sencillón Bueno, no por ello malo Pero después del frenético capítulo anterior Créanme que este sí se siente como que falto de energía y de ritmo Aún así fue un buen capítulo Sigue dentro del ranqueo Posición número 12 Lapis Relights Episodio número 5 Se mantiene como el doceavo mejor por semana consecutiva Capítulo bastante conciso Muy divertido Bonito, brilloso Y sobre todo Lleno de carisma Por eso se mantiene aquí Posición número 11 Code to Producer Abolex Love Episodio número 4 Baja desde la opción número 8 De la semana pasada Igual que con The Good of High School El episodio anterior fue muy superior Y este ya se sintió un ligero bajón O sea, es normal La producción Realmente no le tira gran cosa Más que a esta mamada del Podemos decirle Al inverso Sí, vamos a decirle así Y pues está bien Es hecho una serie bonita Y bien trabajada Puesto número 10 Tokyu Hentai X-Erus Episodio número 6 Se mantiene como el décimo mejor por semana consecutiva Ok Las waifus pornográficas Está muy divertido No tengo mucho para quejarme de él Así que Bueno que siga dentro del ranquero Noveno Enero Shobutai Nino Show Episodio número 6 Baja desde el puesto número 5 De la semana pasada Con él en el Shobutai Sí tengo un pedo Me está empezando a cagar A los palos Esa pinche vieja Entonces Ok Sí, son puntos menos Mientras Tamaki es una diosa Y Maki También como que Ok Vamos a dejarlo pasar por ahorita Sí, estoy exagerando un poco Pero realmente se siente Que el trasfondo del personaje Está muy forzado Así que pues Eso demerita puntos Y grave Octavo Peter Grill En Tukenja no Jika En episodio número 4 Subes del puesto número 10 De la semana pasada Tenemos Empezamos a aumentar Las arcas Así que Eso está bien Le da variedad Y de hecho Me gustó mucho La personalidad Esta chica Así que Está ahí bien No, no Tengo más quejas Tiene potencial Para que Es un desmaye Este show Es Tomado a la ligera Por eso está tan alto Pero créanme Realmente se van a divertir Séptimo Mau Gakui No Futeki Go Episodio número 5 Baja desde el puesto número 1 De la semana pasada Este ya es un capítulo Más transitorio Vamos a ver Como la reencarnación Del ¿Cómo le podremos decir? Chalán Del Mesías Del Nuevo Mundo Regresa Y de hecho Me sorprende El Bishonen Tiene toda la pinta Para ser de esos Visionen Que protegería Braulian No me No me quiero Meter en camisas De once varas Pero Está muy bonito El tipo Ok Lástima de los ojos Porque creo que No entra dentro De su target Pero créanme Como que tiene pinta De que el vato Es de los que cuidaría Vieja Así que Sexto Black Clover Episodio número 127 Baja desde el puesto Número 4 De la semana pasada Después de que tuvimos Un gran episodio De Black Clover Este no está Tan bueno Pero no está mal O sea Está superior Al montón Buen capítulo Muy entretenido Este No puedo agregar Nada más Ya nos estamos Metiendo Al arco De relleno Completo Así que Pues todo Perfecto Puesto Número 5 Episodio número 18 Sube de la opción Número 6 De la semana pasada No No tengo problemas Con Railon Que buen capítulo Que buen capítulo Esto se siente Como relleno No conozco la historia Pero esto se siente Como relleno Y es del relleno Del bueno Relleno del chingón Así me gustan Los rellenos A ustedes ¿No? Puesto número 4 Saki-chan Wow Sobitai Episodio número 5 Sube de la opción Número 9 De la semana pasada Bonito Muy bonito capítulo Crean mi banda Que yo realmente Estoy muy Muy entretenido Con este anime Así que Vamos a pasarnosla bien Sobre todo Con cosas Tan carismáticas Así que No hay mucho Por agregar Es un gran anime Puesto Número 3 Sword Art Online Alicization World of Underworld Part Ni Episodio Número 4 Sube de la opción Número 14 De la semana pasada Que mejoría Chingada madre No mames Se siente que No sé si sea Porque la trama Es inconsistente Pero Pasas de un capítulo Bueno A uno No tan bueno A uno Super bueno A uno culero Entonces Está medio Así ¿No? Vamos a ver Que nos espera Para la semana Que viene Ya Hay Cosas para poderla Llamar Un anime Decentes Sword Art Online Pero Le falta algo Y mientras le siga faltando Yo creo que no lo puedo dar El beneficio de la duda Puesto Número 2 Yahari Union Station Love Kondigwama Chigateiru Kan Episodio Número 5 Se mantiene como el segundo Mejor Anime Por semana Por semana consecutiva Gran Lord Hikigaya Hachiman Te alabamos Wey Ok Que Buen capítulo Hiratsuka Ok Si me cagan los huevos Las formas en las cuales me triste Hachiman Pero eso lo voy a dejar Para análisis del episodio Aún así Fue un muy buen capítulo Muy conciso Y no está de primero Nada más Porque existe Puesto Número 1 Resero Kara Hashimero Isekai Seikatsuzoku Episodio Número 5 Sube desde el puesto Número 3 De la semana pasada No me importa Como le digan Ustedes Para mi Es Emilia Black Que Capítulo Más Chingón Ok Van a decir Pero es que no Pasó nada de acción Güey O sea es puto Recopilatorio Del pasado Este güey Ok Fanservice Con la morra Güey A ver hijos Cuando desarrollas Un personaje Siempre Siempre Lo más difícil Es crear un capítulo Donde parezca Que no pasa nada Y realmente Suceden un chingo De cosas importantes Dentro del plot Narrativo Y este es de esos capítulos Que Güey El mejor capítulo De todo Resero A la fecha Bueno Ese y del Güey Ese que pelea Con la ballena Y que por su vieja No Pero Me entienden No Ese es posiblemente El mejor Episodio Narrativo De Resero Muchos me dicen Es que le faltaron Cosas Güey A mi me vale madre Yo no veo la novela No me interesa La novela De Resero Se me hace pedorrísima Pero El capítulo Producido Por White Precioso Por eso Se queda de puesto Número uno Por esta semana No se las demás Pues bueno bandas, eso fue todo por esta oportunidad, ¿qué les pareció a ustedes esta semana? Realmente fue interesante, yo nunca creí que le iba a dar a ReZero un puesto número 1, así que vamos de gane, Yahari está muy cerca de ser el mejor anime de la temporada, si se dan cuenta, puesto 1, puesto 3, puesto 2, puesto 2, entonces estamos hablando del anime más consistente de la temporada, pero entre ellos hay series que meten capitulazos que dices, no te pinches mames wey, que buena, que buena temporada, y eso que no esperamos tanto de esa temporada de verano, mucho, aún así es bueno ver tantas series metiéndose semana a semana, y se siente bien, sobre todo porque otros grandes postodes se quedan afuera, ¿no es así? Shokugeki no Sauma, pues, en fin, nos estaremos viendo pronto, muy pronto, soy Mario for the Lulz, si les gustó el video es que no se denle like, comenten, comparten, biker. ¡Suscríbete al canal!